Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me des aquí, todos los días haciendo este reto de disciplina increíble, una locura, un récord Guinness, de leer un libro por día. Para inspirarte, para mostrarte que realmente es posible transformar nuestras vidas. Hoy vamos a hablar respecto de Administración Austriaca Efectiva. Así como lo oyes, Administración Austriaca Efectiva. Y este libro es de un autor que se llama Ferdinand Malik y él es, de hecho, es de Austria, es experto en gestión empresarial, es decir, en cómo organizar las empresas para que sean muy efectivas. A mí todo el tiempo me gusta leer este tipo de libros de administración, de organización, aunque yo no haya estudiado, bueno, estudié Administración de Empresas, pero realmente en Administración de Empresas no aprendes mucho. Después de eso tocaría estudiar MBA y estar en una empresa donde realmente aplicas todo eso. Personalmente no lo he hecho, no he trabajado en ninguna empresa en donde aplique conocimientos de administración, pero sí me gusta muchísimo leer todo esto, sobre todo porque manejamos empresa. A eso me dedico, ¿no? A manejar empresa, a ir a empresas y conocer empresas que piden mi recomendación o mi percepción con respecto a tantos temas, marketing. Pero muchísimas veces, aunque solicitan apoyo de marketing o apoyo en desarrollo personal, en algunas ocasiones que hemos ido a hacer esas situaciones de coaching, de desarrollo personal, siempre lo que necesitan es una cosa y es organización. Ese es el secreto en una empresa y también en una vida, organización es el gran secreto que necesita si quiere tener grandes resultados. Aprende a organizarse mejor y va a ser mucho más fácil vender, va a ser mucho más fácil ejecutar las labores necesarias para lograr el éxito. Te lo voy a repetir, aprenda a organizarse correctamente y va a poder lograr cualquier propósito que se haya colocado. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Gracias Andrés, David, Felo, Jesse, Alexander, Gregory, Vale. ¿Desde dónde se están conectando en esta noche? Déjame en los comentarios. ¿Acaso desde Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, Noruega, Dinamarca, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, México, Costa Rica? ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Déjamelo en los comentarios y comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Entonces, el secreto número uno para poder lograr resultados es organización. Cuando tú tienes organización, ejecutar es tremendamente sencillo. Cuando no tienes organización, ejecutar se convierte en una locura. Y, seamos honestos, nos pagan por ejecutar. Ganamos dinero cuando ejecutamos tareas. Pongamos un ejemplo. Digamos que a ti te pagan cada vez que pintas una casa. ¿Qué dice por aquí? Un paraguayo desde Argentina dice, vale, saludos para ti. Mira, imagínate que tú quieres pintar una casa. Y a ti te pagan cada vez que pintas una casa. Me quedó muy bonita la casa. ¿Sí? Aquí está. Cada vez que tú pintas una casa, a ti te pagan, digamos, mil dólares cada vez que pintas una casa. Perfecto. Si tú no te organizas, te puede tomar un mes. Digamos aquí, sin organización y con organización. Sin organización, a ti te puede tomar un mes pintar una casa. Tiempo para pintar la casa. ¿Sí? Un mes. Con organización, te puede tomar, ¿qué? ¿Tres días? No. Diez días pintar una casa. Diez días. Mira, ¿qué diferencia? A ti te pagan mil dólares por cada vez que pintas una casa. Si tú no te organizas, te puede tomar un mes pintar una casa. Si tú te organizas, te puede tomar diez días pintar una casa. Ahora veamos el trabajo ejecutado. Le voy a poner aquí. Trabajo ejecutado. En un mes. En un mes tú puedes pintar, sin organización, una casa. Con organización, tres casas. Resultado final, le puedo poner aquí. Es que sin organización, tú vas a ganar mil dólares. Con organización, tú vas a ganar tres mil dólares. ¿Qué tal eso? Te acabas de dar cuenta que puedes triplicar tus ganancias si aprendes a organizarte correctamente. Y eso es una persona. Y eso es contemplando números al azar. Pero, ¿qué tal si con organización, en vez de poder pintar una casa cada diez días, pudieras pintar una casa cada día? ¿Sí? Entonces, podrías pintar treinta casas. Y podrías ganar treinta mil dólares al mes, en vez de mil dólares al mes. ¿Por qué organizarnos? Porque ganamos más dinero y no pasamos tanto drama. El secreto de la organización es eliminar el drama. Y por eso, hay muchas personas que viven atormentadas. La mayoría, de hecho, viven atormentadas, sencillamente, porque no tienen organización. Según este autor, Fetmut Malik, que es austriaco, pero vive en Suiza, en su libro de cómo organizarse correctamente, Managing, Performing, Living. Es el título de su libro. Gracias, dice este señor Jason, ¿cómo estás? Gracias a tus consejos, cada día soy mejor empresario, mejor inversionista y mejor persona. Excelentes consejos. Muchísimas gracias para ti, un abrazo, que estés súper, súper bien. Y espero que les sirva a todos, la verdad, a todos ustedes. Mira lo que dice este señor. Consejos para administrar estilo austriaco. Austriacos y alemanes tienen cierta fama, ¿cierto? ¿A quién me dice aquí cuál es la fama de los austriacos y los alemanes? Si es que la saben, déjamelo aquí en los comentarios. ¿Quién me dice aquí cuál es la fama de los austriacos y los alemanes? Pero seguramente vas a descubrir esa fama en los consejos del señor Fetmut Malik. Primero, no se enfoque en debilidades, sino en fortalezas. No debilidades, enfóquese en fortalezas. Entonces, ¿qué dice la administración austriaca según este autor? Marlon dice la disciplina. Buenas noches, Yael. ¿Qué dice este autor? Si alguien es débil, déjelo con su debilidad. Si alguien es fuerte, aproveche su fortaleza. Así que aquí tenemos a un conjunto de personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, yo voy a tomar las fortalezas de cada uno de estos y voy a aprovechar las fortalezas. No me voy a enfocar en sus debilidades. Me voy a enfocar en lo que son buenos y ya. ¿Qué, Liz? Gracias, dice, aprendiendo mucho de ti. Todo éxito está procedido de una gran organización, tanto en la vida diaria como en nuestro desempeño laboral. Claro que sí, Felipe. Ese es el primero, entonces. No se enfoque en las debilidades, enfóquese en las fortalezas. La mayoría de veces nos enfocamos en lo que no somos buenos, en mejorar lo que no somos buenos. Cuando debemos seguir mejorando en lo que sí somos buenos. Este me encantó y es muy alemán austriaco. Dice, si alaba a los empleados, empeora. ¿Sí? Mira qué interesante este. Si tú alabas o felicitas a un empleado por un desempeño promedio o mediocre, el desempeño empeora. Ahora, te lo voy a repetir, si tú alabas o felicitas a un empleado por un desempeño promedio o mediocre, el desempeño empeora. Esto, como te digo, es muy alemán. Muchísimas veces en Latinoamérica es complicado hacer este tipo de comunicación. En donde a tus empleados, si hacen las cosas mal, tú debes dejarles saber, según este autor, que hicieron las cosas mal. Y si hicieron las cosas bien, debes felicitarlos solo cuando hagan las cosas excelentemente bien. Cuando las hagan a medias, no hay por qué felicitarlos. Alaba solo a los empleados que merezcan alabanza. Y a quienes no, no. Porque cuando felicitas a alguien por un trabajo promedio, el desempeño empeora. Porque disminuye su estándar. Si tú tienes a tus empleados acostumbrados, digamos que este es el nivel 10, el nivel perfecto. Y por eso, en el caso de estas personas, tienen la fama de que todo se hace bien hecho. ¿Sí? Todo se hace bien hecho. No, no es así la realidad, pero esa es la fama. Y sin embargo, hay una predominancia mayor de ese comportamiento. Pero mira, aquí está el 10 y aquí está el 1. Si tú a tus empleados los felicitas, cuando hacen las cosas en el nivel 5 y tú los felicitas, nunca van a pasar del 5. Nunca van a subir del nivel 5. Siempre se van a quedar ahí. Porque eso es suficiente para que los feliciten. Eso es suficiente para que el trabajo esté bien hecho. Así que, cuando un empleado ejecute a nivel 5, cuando un equipo tuyo ejecute a nivel 5, no hay por qué felicitarlo. No hay por qué alabarlo. O sea, no es felicitarlo y decirle, ok, buen trabajo, sí. Y esto es lo que puedes añadir en tu próxima oportunidad, en tu próxima iteración de la ejecución. Porque mira, cuando tu empleado ejecuta en nivel 10, ahí lo felicitas. Cuando tu equipo ejecuta con excelencia, ahí le das premios. Ahí le das bonos. No le das bonos cuando ejecuta en nivel 5. No le das bonos cuando ejecuta en nivel 6. No le das bonos cuando ejecuta en nivel 7. No le das bonos cuando ejecuta en nivel 8. No le das bonos cuando ejecuta en nivel 9. Tú le das bonos y lo felicitas solamente cuando ejecuta en nivel 10. Es complicado, como te digo, para una cultura latinoamericana, que muchas veces estamos acostumbrados a no hacer las cosas con un nivel 10 de ejecución. Pero si quieres realmente tener la mejor empresa, las mejores empresas, incluso de Latinoamérica y de todo el mundo, no pueden permitir tener un nivel inferior al 10. Esto es importantísimo. Realmente importantísimo. Te lo digo, yo son cosas que sigo aprendiéndolas. Y las leo en un libro, y las leo en otro libro, y las leo en otro libro. Y a veces vuelvo a cometer algunos errores. Así que hay que recordarnos todo el tiempo, todo, 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 todo el tiempo. Esta información. Si no ejecutas al nivel 10, entonces no estás ejecutando. Realmente. ¿Para qué? No tiene sentido ejecutar a nivel 5. Siguiente elemento, perdón. El papel de un directivo es asegurar que sus empleados lleven a cabo sus tareas sin sentimentalismos. Mira. El papel de un directivo es que lleven a cabo sus tareas. Bueno, pinta de este. Vamos a ver si tengo otro. Aquí está. Lo voy a poner sin sentimentalismos. Así como lo oyes. El papel de un directivo, y esto es también muy alemán, muy austriaco, es que tu equipo lleve a cabo sus tareas sin ningún tipo de sentimentalismos. Estamos acostumbrados a escuchar las quejas de nuestros empleados. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos han inventado hasta un teléfono para... Le ponen otro nombre, pero es para quejarse. Todo es queja, 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 queja. Estamos acostumbrados a escuchar quejas todo el día de nuestro equipo. Cuando en la realidad hay que aprender a que tu equipo tenga un nivel de autorrespeto, un nivel de disciplina, un nivel de aguante necesario para enfrentar las cosas como son. No para enfrentarlas con quejas, que todo es susceptibilidad, que todo es mala cara, que todo es enojo. Con susceptibilidad, con enojo, no vas a llegar absolutamente a ningún lado. Te lo prometo. Te lo prometo. Quieres que tu equipo crezca, haz un equipo que no sea susceptible. Quieres que tu equipo avance y que tu empresa crezca, haz un equipo de personas que sean fuertes y que resistan. Que resistan la crítica, que resistan los comentarios negativos, que resistan los problemas, que resistan cuando no hay resultados a pesar del esfuerzo. Y entonces vas a tener un equipo de oro, vas a tener una empresa de oro. Siguiente elemento, me encanta de este, las reuniones son un gasto de tiempo, dice. Las reuniones son un gasto de tiempo. De hecho, dice él, no haga reuniones. No haga reuniones, dice él. Sino que, y cuando haga reuniones, haga reuniones cortas, haga reuniones con menos tiempo, ¿sí? Con menos gente. Reuniones cortas y con menos gente. Lo peor que puedes hacer, si quieres llegar a un acuerdo, es reunir a 40 personas, a 50, a 30, a 15 personas, para tener una reunión corporativa y tomar decisiones. Tú no tomas decisiones con 15 personas. 15 personas no llegan a un acuerdo, es muy difícil. Vas a tardarte 10, 20, 30, 50, 100 horas y nunca vas a llegar a un acuerdo. Tú tomas decisiones con 3 o 4 personas máximo. 3 o 4 personas máximo para tomar decisiones. Si no, estás con demasiadas personas. Sobre todo porque siempre vas a tener en tu mesa a personas que les gusta argumentar, a personas que les gusta tener la razón, personas que les gusta hacer charla de más. ¿Qué es charla de más? Cuando empiezas a poner un montón de temas y un montón de temas que no tienen nada que ver. O que si tienen que ver, son ridículas e innecesarias. Siempre vas a tener sobre la mesa a una persona que habla de temas innecesarios. Realmente no siempre. Si vas a, si escoges correctamente a tu equipo, pues nunca vas a tener a personas así. Pero siempre hay una persona que le gusta discutir de más. Entonces, no tengas equipos de más de 4 personas para tomar decisiones. Según este autor, Fernand Malik de Austria y Administración Austriaca. ¿Qué te ha parecido esta información? Utilízala para tu vida también. Utilízala para aprender a administrarte tú correctamente. Mira qué interesante. Punto número 1. Sin organización no se avanza en la vida. Punto número 2. No te enfoques en tus debilidades. Enfócate en tus fortalezas. Punto número 3. No te alabes a ti cuando ejecutes de manera regular. Porque si te alabas cuando ejecutes de manera regular, siempre vas a ser regular. Siempre vas a ser promedio. Siempre vas a ser mediocre. Alábate exclusivamente cuando ejecutes de manera excelente. Por eso yo muchas veces en la vida digo, nunca celebro. Hasta que haga las cosas perfectas, nunca celebro. Sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Por eso nunca celebro, porque nunca hago las cosas perfectas. Siempre cometo algunos errores, pero cada vez necesito mejorar y mejorar y mejorar. Y yo voy a celebrar solo cuando las cosas funcionen de la manera más perfecta que sea posible. Mientras tanto no. Pero como te digo, es una mentalidad que muchísimas veces en Latinoamérica es complicada de comprender para nosotros. Para mí ha sido complicado de entender esto. Pero si quieres tener un nivel, un estándar, un mundial, no puedes alabarte y darte una palmada en la espalda cuando ejecutaste con 8. Cuando ejecutaste con 9. Cuando ejecutaste con 9.5. No puedes alabarte cuando ejecutaste con 9.5. Verdaderamente. Yo sé que hay muchas personas que te dicen, ah, hay que aprender a celebrar. Y a mí la gente también me dice, hay que aprender a celebrar. Sí, cuando ejecutes con 10, por favor. Cuando ejecutes con 10, entonces celebras. Si quieres tener un estándar mundial. Si quieres tener un estándar mundial. Si no, puedes celebrar cuando ejecutes con 1. De hecho, ¿sí? Si no quieres tener estándar mundial, celebra cuando ejecutes con 1. Ah, qué bien hicimos las cosas. Perdimos 10 a 0. Qué bien. Hay que felicitarnos e ir de fiesta por perder 10 a 0. Si no quieres tener estándar mundial. Si quieres tener un estándar mundial y competir con los mejores, no te alabes antes de tiempo. Siguiente. Sin sentimentalismos. Piensa las cosas. Ejecuta sin sentimentalismos. Todo el tiempo. Y vas a tener una mayor eficiencia. Siguiente. Las reuniones son un gasto de tiempo. Y por último, haz las puertas y con menos gente. Decide con 3 o 4 personas. Eso es administración austriaca. Seguro que te gusta usted esta información. Utilízala. ¿Quieres aprender a ponerte metas efectivas en 2018? Mándame un mensaje. Tengo dos regalos para ti. ¿A quién me gustan los regalos? Déjamelo aquí en los comentarios. Dime, yo quiero regalos. Si quieres recibir regalos de mi parte que te van a ayudar a, uno, vivir mejor y dos, ganar más dinero. Tengo un regalo para vivir mejor y otro regalo para ganar más dinero. ¿Cuál te gustaría de los dos? El regalo para vivir mejor o el regalo para ganar más dinero. Te lo repito aquí. Número uno, tengo un regalo para vivir mejor y dos, tengo un regalo para ganar más dinero. ¿Cuál de estos te gustaría tener? Dímelo aquí en los comentarios. ¿Quieres el regalo para ganar más dinero o el regalo para vivir mejor? Jorge dice los dos, perfecto, puedes tener los dos sin ningún problema. El regalo número uno es la guía para tus metas en el 2018. La guía para alcanzar tus metas en el 2018. Ese es el regalo número uno. Lo único que necesitas es ir aquí a la fanpage y dejarme un mensaje diciendo, Quiero mi guía de metas de 2018. Es una guía que la vamos a vender, pero hoy en día es gratuita. Es una guía que la vamos a vender en 20 dólares aproximadamente. 20 dólares la vamos a vender. Una guía para ponerte metas, pero ahora es totalmente gratis. Es totalmente gratis la guía para ponerte metas. Simplemente ve a la fanpage y mándame un mensaje diciéndome que quieres la guía de metas para el 2018. Regalo número dos. El regalo para ganar más dinero es el reporte de cómo invertir en bitcoins. Reporte de cómo invertir en bitcoins y otras criptomonedas. Esto es la sensación. Esto es lo que está haciendo más dinero hoy en día en el mundo. Tienes que aprovecharlo lo más pronto posible. Este año es el año que no puedes perder tiempo. Este año es el año que puedes enriquecerte para el resto de tu vida. Este año es el año que puedes ganar más dinero de lo que nunca has ganado en la vida. Pero depende de ti, depende del movimiento. Si te vas a ir de vacaciones, si te vas a poner a descansar, a jugar, a perder tiempo, a ver televisión, cosas por el estilo. Entonces no te vas a hacer millonario. Entonces no vas a ganar dinero. Entonces no vas a tener un negocio. Pero si te enfocas y te dispones a trabajar un año, un año de manera fuerte, podrías hacer mucho dinero tan solo en esta industria de las criptomonedas y los bitcoins. Si quieres el reporte gratuito de cómo invertir, también mándame un mensaje aquí a la fanpage y dime, quiero invertir en bitcoins. Si quiero invertir en bitcoins, mándame un mensaje a la fanpage y te hacemos llamar, te hacemos llegar este reporte. Yurvi me dice que te hizo cambiar respecto a lo de bitcoins. Muy importante responder a estos señores. Hay algunas personas que han dicho, pero si antes decías que bitcoins no era una buena inversión. Fíjate que es muy diferente y tú puedes ver el video que está en YouTube en donde dice, cuidado con bitcoins. ¿Por qué? Porque hay plataformas que se quieren llevar tu dinero. Nunca dije que bitcoin fuera una mala inversión, sino que dije, cuidado con las plataformas que se quieren llevar tu dinero. Y de hecho, tengo amigos, tengo socios que perdieron 400, 600 mil dólares en bitcoins en los últimos dos o tres años. En los últimos dos o tres años, amigos y socios que perdieron entre 400 y 600 mil dólares cada uno, no todos en conjunto, cada uno entre 400 y 600 mil dólares en criptomonedas. No por el bitcoin, sino por las plataformas, las empresas falsas. Por eso nosotros de hecho hicimos el club de bitcoins. Porque queremos dar información para que no caigan en estas empresas falsas. Para que no caigan en estas empresas que verdaderamente se quieren llevar tu dinero. Sino que realmente inviertan, aprendan a tener en sus manos sus monedas digitales y a hacer sus propias inversiones. Literalmente. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Dice Cristian. Pues bueno, manda un mensaje a la fanpage solicitando tu reporte Quiero invertir en bitcoins. Y te lo hacemos llegar para que conozcas cómo funcionan las criptomonedas. Una breve explicación, un reporte completamente gratuito. Te espera Cristian cuando mandes un mensaje a la fanpage y ahí te hacemos llegar esto. Bueno señores y señores, este es el club de la mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana.